Escuchar y reflexionar diariamente con la Palabra de Dios aumenta nuestra fe. Hoy puedes hacerlo con el Evangelio del Día, que podrás escuchar y ver cada día en nuestra Santa Misa desde la Capilla de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brilla la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti! Para que cada día disfrutes de la Santa Misa completa, descarga nuestra aplicación y registra tus datos gratuitamente. Hazlo ahora para continuar reflexionando con la Palabra de Dios y muchos más contenidos de bendición para ti. ¡Gloria a ti!